Música Hey que hay madafuckers Estamos de vuelta en un nuevo video En operacion 7 con mi BFF Mi amiguis, mi bro Sif, mi orsif A su servicio Y vamos a jugar Ya que este Fucking juego No me dejaba grabar Operacion 7 Y soy este tipo Ah estoy calvo, no me acuerdo como ponerme Cabello Eh lo tenias que hacer cuando creabas tu avatar Si pero no habia uno que tuviera cabello Pero tuviera una cara hermosa Si Yo tengo cabello Bueno luego le pongo cabello O le pongo una gorra y con eso vas Bueno y entonces A cual entramos Entramos al canal 1 Juego Juego A ver Juego 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 16 Andale Sobras Sobras Yo ya entré Uh estamos juntos Si aquí estas Uy pero que hermoso Juego Juego Si al fin me deja grabar Wee wee Buenas perras muelas 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 Jaja mate creo que aun no que no era mio ¿Ya ya empezó? Ya Ya No conmigo no esta carta con el mapa Cari 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 Y ya vi donde esta que bueno Ah genial Si viste No y estaba muerto Te vengue Si eso dicen todos Ah estoy muriendo ¿De donde? Perra Soy pro Quiero su mochilita Si las mochilas te dan insignias Y las insignias te dan regalos Tengo Preparados tío Tengo veintitantas insignias ¿Donde estas? Ah yo te encontre Te seguiré Ah si somos nivel 1 Puesto que nos acabamos de crear una nueva cuenta Pero ya éramos nivel Diecimil ¿Verdad? Si claro Yo voy por arriba Tu por abajo Va Ok Ay no Atras de ti Maldita sea Ah rayos No le atiné Acá hay un feo Moriste Ven sígueme Si aquí estoy De malas Falta No puedo Oh pero que sexy trasero tiene Oh ya lo vi Ay por favor Estoy atras de ti Me matas Ayúdame Y me quedé trabado Listo Estás muriendo amigo Creo que moriste Sí ya sé Vengue tu muerte Vengue tu muerte Mochila Gracias Vamos Loco friki Loco friki Agárrate las mochilas Me las agarro Vengue tu muerte Ya vio una Ya vio una Uy ya me vio Ya me vio Si Si Oh me lleva Voy a subir Sigo vivo eh Quítate maldito Quítate Voy a llegar por atrás Le manché mi pantalla de sangre Qué chistoso Oh ya te encontré Voy hacia ti No te muevas Por atrás Changos Buh Yo ya lo maté Uf 6-5 voy yo Yo 4-6 Ah no se mueve mi flecha Ayuda Ya vine Uf Vente Ah si ya ahorita Si ya agarran las mochilas Y cuando no había premios Solo por la mochila ¿Por qué yo sé el que siempre más muero Pero es el que más mata? Ah me llego Toma feo Ah me cago en todo Me llego un espandero Ah me llego por atrás espandero Mochila Mochila Maldito ¿Dónde estás? Nada por abajo Vamos Sé que hay un hígado por aquí Vas hasta atrás de mi amiga Atrás de ti Si Enfrente de mi avión Lo que estaba enfrente de ti Lo estaba atacando yo también Cuidado Acá yo no 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 Es que les voy a llegar por atrás A mi me están llegando Y llega por enfrente Y no puedo Soy un pro Mochilita Ah desapareció Uh corre 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 Típicos no snipers No me dejan Paso Cientos bien escanteros Uh voy por tu mochila Bah Changos A los tres Te estás quedando Tras Tardé de llegar Llegarles por atrás Llegarles por atrás Tienes snipers dale dale la vuelta no jamás al ataque puntos de asistencia hoy acá hay un feo aquí también típicos feos quítate animal quiero seguir ande las nalgas ex sube muere bitch dónde estás l l l l l l l l l todos están aquí huyendo de samsung ¡Ay, lo siento! ¡Oh, pero qué bro! Headshot Headshot Usa chalecos antibalas Headshot Creo que estás muriendo, viejo Sí, ya lo sé A ver, ven, ven, ven Ahorita, porque aquí ya veo ¿Por qué dice, mataste a no sé quién Y me mata el mismo? Porque, pues, este Yo he presionado El DC Hice un headshot Según acá dice Y esa cosa se sigue moviendo Oh, me espantaste ¡Uy! ¡Dispara, dispara! Changos No, ya me vas ganando Puedo Ya me vas ganando Campeando en el juego Me acuerdo de decir Delora ya nunca campeó Por eso Ay, fallé ¡Ay, fallé todos mis ¡Uy! 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 Antes de escribir algo Les, no hay ni en el juego Gendy ¡Ja, ja! ¡Campé! ¡Jejeje! Cuidado, está atrás de ti Sí, dime cuando la bala ya está atravesando mi cabeza Ya sabes ¿Cuándo te pasa nada? Oh, no, estoy muerto ¡Uy! ¡Ahí están todos! Ten cuidado Sí, con una Con una surprise Ya sabes Surprise, motherfuckers Come back Le aventaron una bomba Me hice lento Ahora rápido Corre, corre, corre Corre, corre ¿Qué ocurrió? Me hice lento ¿Cuándo hay un tipo cuando lo quieres matar? Eh, tengo He matado más Yo que sí Me quedé con dos Me lo pasé ganando por un 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 Tampado más ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Cuántos minutos grabó? ¿Hasta que termine la partida? No sé Sí Era inmortal hasta que morí Porque si paro el video Oye, ¿te moriste? Que chistoso que viste Vengue tu mundo Más el que te mató Estás muriendo amigo, creo que te volviste a morir Doble kill, la fuerza Yo quiero hacer headshot Sí, yo digo que parece Grabar los 200 Nosotros somos Somos el amarillo o somos el azul Bueno, pueden ver El marcador perdedor En el que vamos Ah, me hice lento, me hice lento Ah, por favor Ya era tan, ya estaba tan pro Ah, puntos de asistencia Tres 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 Y hice tres Y ya Ah, no te arrebaso No te va para arrebasar ¿Cuánto llevo? De 25 Pero en muerte Pero en muerte yo gano Muero mucho Ah, xd Típico que tu papá te pone xd Le preguntas que es Y te dice Por Dios Por Dios Oh, mochilas Oh, tuve una insignia Y tuve una bala en mi trasero Y tuve una bala en mi trasero Me quedé con mente Ya voy contigo Me escamó el bote de basura Oye, Cristian Te manda saludos Estefi ¿Quién es Estefi? Estefi Errote Ah, ya perdimos Pudín Ale, Belup Ay, bien loco Bueno, motherfuckers Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben, denle al like Favoritos Y no olviden suscribirse A mi canal Y si quieren, al decir El mío Aunque no tienen ni un video Ahorita, pero Si quieren, suscríbanse Uh, recogí una insignia Yo recogí tres No es por presumir, pero Recogí tres Bueno Bye Yo llevo una insignia de 100 Bye Yo llevo 26 insignias Y ya me voy a hacer un video de la que se hagan 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 un video de la que se ha